Como canal público, como TVN, nosotros tenemos una misión que es estar en todo el país y estamos, además de las principales capitales regionales, estamos también en Ollagüe. Exactamente, a pocos kilómetros de la frontera con Bolivia, Catalina Berrios se encuentra en el lugar donde hay un solo local de votación, con cuatro mesas. Catalina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mira. ¿Cómo están ustedes? Queremos saludar a todo Chile. A través de la señal de TVN 24 horas, efectivamente estamos aquí haciendo patria. Nos encontramos en la localidad de Ollagüe, una de las localidades más pequeñas de la región de Antofagasta y una de las más alejadas, además. Como tú bien mencionabas, estamos a solo dos kilómetros de la frontera con Bolivia y nos encontramos aquí el único medio de comunicación registrando, despachando, reporteando lo que está ocurriendo en esta importante jornada aquí en esta localidad para contarles un poco sobre esta particularidad que tú ya mencionabas respecto a que existe solamente un local de votación y cuatro mesas para todas las personas que vienen a votar. Pero comentarles además, los números varían. Aquí, habitualmente, en el día a día, se estima solamente 250 personas están presentes en esta localidad. Sin embargo, el padrón electoral aumenta a 1.290. Ya hemos visto cómo algunas personas llegan en sus propios vehículos particulares. Aquí hay que mencionar, hay muchas personas que residen en otras comunas de la región, por ejemplo, muchos de ellos en Calama, pero que vienen a votar aquí. Y también algunos están llegando ya en algunos buses que se han dispuesto por parte de municipalidad y también de la misma delegación para poder acercar a las personas a que vengan a ejercer su voto. Esta es la calle principal de Ollagüe. Todo ocurre aquí, como ustedes pueden ver, es una localidad bastante pequeña. Reiteramos entonces que solamente 250 personas están presentes día a día en esta localidad. 60% de ellas son de calidad indígena y el resto es población flotante. Y nosotros vamos a hacer permiso, a hacer ingreso a lo que es el único local de votación, esta escuela, la escuela básica de Ollagüe, para que podamos ver cómo ya se vive este proceso que costó un poquitito, quizás como también en muchos otros locales de votación en la región y el país, poder constituirse. Pero ya están las cuatro mesas operativas. O sea, podemos ver cómo ya la gente se encuentra haciendo fila y queríamos también hacer ingreso para mostrarles también cómo se está viviendo este proceso de personas que, como mencionábamos, han llegado desde otras partes de la región, pero también personas que residen aquí. Punto importante. Hemos tenido estas dificultades, por ejemplo, con la electricidad. Esta localidad se abastece de electricidad a través de un generador que en la jornada de ayer falló. Por tanto, se han debido adoptar distintas acciones para poder dar solución, ¿verdad? Para poder seguir funcionando y, por supuesto, cumplir con esta jornada tan importante para todos los tilenos. Tenemos una nueva jornada de votación que nos mencionaban aquí algunas personas. Para las elecciones municipales suele llegar muchas más personas a votar. No ha sido así la tónica en los últimos procesos, pero el día de hoy sí también hablábamos con algunas personas que han llegado hasta aquí para decir que efectivamente les preocupa también la multa y han llegado a cumplir con su deber cívico. Aquí también tenemos lo que les comentaba. Incluso el bocar de mesa está viviendo en Calama, pero le tocó aquí, amigo, su nombre. Claro, mi nombre es Cristian Alarcón. Ya somos bocal de mesa junto con mi compañera desde las elecciones de alcalde. Ya prácticamente no nos manejamos bien, pero le hacemos un intento. ¿Le tocaba hartas veces? ¿Ha repetido el plato? Sí, le hemos repetido muchas veces el plato, pero hay que darle. Entre venir para acá y pagar la multa, pues preferimos venir para acá. En todo caso, nosotros, nuestra gente está acá, entonces hay que apoyarnos. ¿Avanzó ahora el proceso? Porque estuvo muy lento temprano, aparte que hacía mucho frío. Sí, temprano estuvo muy lento el tema, ahora ya está un poquito más. Me informaron también de que están viniendo cuatro buses de Calama, entonces ya que me se ha listado las cosas, ir avanzando, doblando las cosas para no ir, que la gente no se vaya acumulando tampoco. Oye, muchísimas gracias. Les vamos a contar además que nosotros no andamos así tan abrigados porque somos acuáticos, pero sí mencionarles que hoy día la mínima aquí en Ollagüe fue de menos 5 grados y la sensación térmica obviamente alcanzó los casi menos 10. Ahora ya tenemos 5 grados, la máxima no va a superar los 13, por tanto ustedes pueden ver, la gente se ha preparado para llegar a esta localidad y queríamos también ver si es que podemos acceder a algunas declaraciones. Por ejemplo, por acá, caballero, ¿de dónde viene a votar su nombre? En Clingayte. ¿De dónde viene a votar? De acá. Acá, de acá. Oiga, ¿cómo han sido los procesos? ¿Viene siempre o en esta oportunidad? Como mucho, la gente de la calle nos dice, no, es que las muertes están un poquitito altas. ¿Le interesa el proceso? Siempre vengo. ¿Se informó de este proceso? Sí, por supuesto. ¿Tiene claro su voto? Correcto. ¿Cómo ha visto la participación aquí en Ollagüe? Porque estábamos mencionando, comentarles a todo Chile, que acá se está haciendo patria, a diferencia de otros lugares, aquí no hay locomoción, hay que hacerlo todo a pie, estamos sin electricidad. Efectivamente, la luz se cortó el día de ayer en la noche, en la tarde, tarde-noche, y bueno, la gente al menos está llegando el día de hoy, a comparación con otros años que siempre es un poco más demoroso. ¿Usted debe votar siempre? Sí. ¿Cómo se preparó hoy día? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Usted trabaja acá, no? Sí, por supuesto. ¿En qué se desempeña? Funcionario público. Muy bien. Muy bien que esté cumpliendo con su deber. Seguimos revisando entonces las imágenes de mi compañero Felipe Bravo, aquí al interior de la Escuela de Ollagüe, como mencionábamos, el único local de votación. Aquí también, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Se ha cumplido algo, los vocales de mesa son muy jóvenes, incluso en esta sala tenemos a una joven de tan solo 21 años, que es primera vez que le corresponde ser vocal de mesa, la vemos ahí bien concentrada, no queremos interrumpir, y nos comentaban que les ha costado un poquitito, pero ya está operativa entonces las cuatro mesas, y como también les mencionábamos, tratando siempre de suplir algunas necesidades que se han generado producto del corte de electricidad, incluso el corte de agua en algunos sectores aquí en la localidad de Ollagüe. Espero destacar que claramente aquí no ha existido ninguna problemática mayor, aquí la comunidad de distintas edades, también personas mayores han llegado hasta este lugar, y vamos también a recabar información con la delegada de este local de votación, quien ya me acompaña, María Cristina Galleguillos. ¿Cómo se ha vivido este proceso hasta esta hora, a diferencia de jornadas anteriores? Este proceso ha sido un poco más lento, más que nada por el traslado de las personas, pero por lo menos ya conformamos las cuatro mesas con tres vocales asignados, pero ya estaba concreto. Ahí costó, costó, nosotros estuvimos muy temprano, había dos en una, había una sola mesa, ¿se resistieron las personas a poder suplir? Sí, cuesta, porque hay que pensar que acá no hay muchos lugares de alojamiento y esas cosas, entonces las personas vienen, viajan de Calama, porque bueno, acá tienen sus ancestros, acá es un tema muy cultural, estamos en una etnia quechua, entonces la gente viene de lejos acá, entonces les cuesta, porque acá nosotros somos una población flotante prácticamente. ¿Naban en Camuto? Sí. Nosotros también veíamos, saben que venía gente a votar y miraba y veía que todavía no estaba listo, y se guían de largo, como que anduvieran paseando por la localidad de Ollau, recomendaciones, comentarle a la gente también qué es lo que se espera durante la jornada, cómo se va a poder facilitar. Bueno, las recomendaciones son que esperen, hay lugares acá adentro para que puedan estar bajo sombra, para que también acá ustedes saben que las condiciones climáticas son bien adversas, así que está preparado el establecimiento para recibirlos con las mejores condiciones que tenemos. Muchísimas gracias María Cristina. Y ya con estas imágenes comenzamos a despedirnos en esta localidad de Ollau, reiteramos, estamos haciendo patria. 24 horas, el único medio de comunicación presente aquí en Ollau, una localidad que tiene cerca de 250 pobladores, pero que en los días de elecciones, como el día de hoy, está esperando recibir a cerca de 1.290 personas que están inscritas en esta localidad para entregar su voto, ser parte de este nuevo proceso. Así que con estas imágenes nos despedimos desde la segunda región y por supuesto vamos a estar ampliando para ver cómo se vive esta jornada aquí desde la localidad de Ollau. Muchas gracias Catalina, entonces como ella bien lo decía, el único medio de comunicación porque Televisión Pública llega a todos los rincones para informarle a usted cómo es este proceso constituyente, esta elección.